Caiga quien caiga, llega al Congreso de la Nación, donde minutos nada más se juntarán los cuatro diputados del Parción por la República para pedir por la libertad de su líder político, Domingo Ipe Cavallo. ¿Vos respondés a Cavallo? Sí. ¿Vamos a hablar con vos un segundito, una nota seria? El silencio, los condena... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Defiende a Domingo Cavallo? ¿Cómo vivís este momento? ¿Conéstor a todos ustedes, chicos? Gente no habla. Bueno, la mejor forma de defender a Cavallo es no hablar, evidentemente. Pina de esta situación de Cavallo detenido. A mí personalmente me afecta porque me tocó también vivir cuando al doctor Frondizi lo llevaron a Martín García. Y ahora veo que otro hombre con igual jerarquía para trabajar por el país tiene que sufrir estas consecuencias. No sea tan duro con Frondizi. ¿Qué opinan de esta situación de Domingo Cavallo detenido? Injusta. Considero que Cavallo es una persona inocente en este tema. Aparte no conozco cuáles son los motivos de la detención del pueblo. Cavallo detenido. Ni me afecta ni me deja de afectar. Siempre me pareció un hombre excesivamente sanguíneo y a veces eso le restaba objetividad a sus decisiones. A Cavallo mucho no le cambia, ¿no? Porque antes tenía el arresto domiciliario, ¿no? Porque mucho no podía salir a la calle. Qué malo que sos. No me hagas cómplice de tu maldad, por favor. Pero el chorrón, ¿pamos? No, no, pero hago ninguna nota más. No, no, pero sabe que lo... No hago ninguna nota más. Ya hablé todas las notas que tenía que hacer. Pero siempre hay tiempo para defender a un buen hombre. Sí, señor. Pero no voy a hacer ninguna nota. Los cabalistas que se escapan, cabalistas que huyen, pero nosotros somos los encargados de encontrarlos. Buscamos a Fernández Balón y intentamos encontrarlo. Miren cómo se van los cabalistas. Diputado, diputado, ¿una palabra puede ser? ¿Podemos hablar un segundito de este tema? Seriamente, dítenos un poco qué opina de esta situación. Estoy viendo Domingo Cavallo. Bueno, ya dijimos todo lo que tenemos que decir en la conferencia de prensa. Pero digamos en términos más formales para que la gente entienda. La gente que no quiere... Fue muy formal. Muy formal. Fue de la impresión pública de Sonia Abracían de Cavallo en el programa Mariano Grondona diciendo que fue un golpe de Estado esto. Una buena definición. Se rompió la Cábalas, ¿no? Si no hubiera conseguido el aguro. Pasa horas con Domingo Cavallo. Sus días en adentro del corralito. Pican algo así de lo que come cuando lo van a visitar. Me causaba una sonrisita. Le tiembla el... Le tiembla el... Lo va a visitar, le llevan cosas. ¿Qué opina de Cavallo está solo? ¿Hay alguna oportunidad que tenga compañeritos de Zelda? Muchas gracias, muchachos. Hasta pronto, muy amables. Usted se llama la Cábala. ¿Qué opina de la Cábala?